Nos han pedido que nos ocupemos de los candidatos a la presidencia. Oscar Iván Zuluaga. En reciente entrevista a la revista Semana, afirmó que los ciudadanos se le acercan y le dicen. A mí siempre me habían dicho que usted no tenía carisma, pero cuando le escucho, cuando usted habla, cuando le doy la mano, usted lo que tiene es mucho carisma. Algunos dicen que ya es igualitico a Uribe el carismático. Nos han dicho que quien realmente resultó igualitica a Uribe es la candidata del conservatismo, Marta Lucía Ramírez. En la revista Bocas contó que trabajar con Uribe fue una experiencia absolutamente conmovedora. Fue algo absolutamente emocionante. Fue recuperar una noción de nación y de país. En el caso de la política de seguridad democrática, el país percibía que había una visión y una urgencia. La siguiente perorata de Uribe sobre la seguridad democrática tendremos que volverla a soportar si nos atenemos a la candidata. Seguridad democrática en la madrugada, seguridad democrática en el desayuno, seguridad democrática en la media mañana, seguridad democrática en el almuerzo, seguridad democrática a las 4, a las 5, a la hora de la salve, por la noche, a medianoche, para que los colombianos vivan felices. Ahora, el candidato verde, Enrique Peñalosa. En entrevista que le hizo Juanita León el domingo 16 de marzo, cuando ganó la consulta y publicada en La Silla Vacía, le preguntó por su alianza con Uribe durante su campaña a la alcaldía, contestó. Tengo diferencias con Uribe, pero estoy seguro que no va a chantajear el gobierno para hacer negocios. En ese sentido, no es un político tradicional. Entender qué quiso decir Peñalosa cuando afirma que Uribe no es un político tradicional es un pequeño enigma. Una pista para entender este enigma es la siguiente confesión de Peñalosa. Tengo una inteligencia como lenta, es como a los 3 días en la ducha que me doy cuenta de qué es lo que debí responder. Por eso, tengo en la ducha una libreta especial con hojas especiales para notar lo que se me ocurre, porque uno en la ducha piensa mejor. Una amiga nos envió el siguiente video advirtiéndonos, cuidado con Peñalosa y sus bolardos. La cámara de reversa del escape hace visible lo que parece invisible. En cuanto al candidato presidente, Juan Manuel Santos. Un amigo que ahora dice estar distanciado del candidato presidente, Daniel Samper, confiesa que su método para votar por él en segunda vuelta es el siguiente. Me mandaré a amarrar el hígado y votaré por él. Samper en esa misma entrevista anunció que en primera vuelta votará por Clara López. Sentimos mucho tener que presentar un horizonte tan poco esperanzador, pero la situación electoral por el momento parece sin remedio. Esperamos sus trinos y comentarios. Gracias. 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 Gracias.